Acerca de este tema de Juan Gabriel no lo evado, lo trato, porque… Siempre mientes y vuelves a mentir, ¡ay, como siempre! Una persona, esté vivo, esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista, que no puedes engañarme. Es amor eterno. Cuando fui jefe de gobierno lo invitamos al Zócalo. Tuve con él muy buena amistad. Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene. Un personaje, un gran artista con dimensión social, un liberal, una extraordinaria persona. Lo que digas me lo sería de memorias, y ahora dígate que ya no quiero te escribir. Gracias. Gracias. Gracias.